Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarela iniciación Bueno nada, continuamos con nuestros paisajes pero bueno, vamos a cambiar un poco la temática vamos a comenzar con una serie de acuarelas de ración de la marina y para empezar vamos a comenzar con esta ola un poquito patentear el elemento más importante del mar ver un poquito que características tiene como tratar la forma y las pinceladas en las olas y bueno nada, vamos a comenzar con esta acuarela además a hacer la ola un poquito más grande y bueno nada, pues a ver que tal nos queda respecto al dibujo, tengo aquí el papel y he hecho, no se si aprecia he hecho la línea del horizonte que en este caso sería la línea que hace lo que es la separación del mar hacia la montaña vale, como primera línea así orientativa y luego he dibujado, no se si se aprecia un poquito pues lo que sería la mancha blanca de la espuma vale, que sería un poco la estructura de la ola ya que el resto pues vamos a ir trabajando directamente con el color vale, entonces nada, eso, dibujé la línea para saber un poco donde empezar donde empezaría la ola vale y eso, sería la espuma así que nada lo que voy a hacer va a ser tapar con la máscara un poquito pues eso esas zonas de la espuma que sean más blanquecinas vale, así que nada voy a ello vale, vale, vale vale, vale, vale Gracias. Gracias. Y bueno, pues en principio, eso, ¿vale? Igualmente, yo cuando hice el dibujo con el lápiz, tampoco intenté hacer todos los piquitos y toda la forma que tiene, ¿vale? Hacemos un poquito más genérico, luego igualmente ahora con la máscara, directamente, pues podéis modificar un poquito, ya jugando más con las pinceladitas, ¿vale? Para que no sea una línea perfecta como la del lápiz, ¿vale? Y igualmente el resto, pues iremos modificándolo directamente con la pintura. Nada, lo voy a esperar a que seque y nos ponemos a pintar. Nada, empezaremos un poquito por el fondo, lo que sería el cielo y la montaña, ¿vale? Bueno, el cielo prácticamente es muy, prácticamente blanco, ¿vale? Nada, voy a mojarlo un poco. Vaya, tenía el pincel manchado. Voy a mojarlo, mojar un poco el cielo y nada, con un azul clarito, el que tengáis, ¿vale? Yo en mi caso voy a coger el cerúleo. Y con mucha, con bastante agua... Con bastante agua porque al fin y al cabo quiero dar como un poquito de tono, pero... Como para que el cielo quede como el segundo plano, ¿vale? Muy, muy sutil. Voy a pintarlo todo... Y ya luego encima, pues, le pintaré la montaña. Mientras seca, ¿vale? Voy a empezar a pintar la parte de lo que sería la ola, ¿vale? Voy a empezar primero, pues, un poquito a tantear los colores principales, o sea, los más sencillos y más clarín. En este caso, bueno, pues, voy a empezar a darle esos tonos como amarillos... Son más principios... Como un amarillo verdoso, ¿vale? Pues, voy a coger amarillo... Y quizás, pues, lo puedo manchar un poquito con un verde... Con el verde clarito que tengáis, ¿vale? Para que no sea muy, muy amarillo. ¿Vale? Yo en mi caso, que dispongo de... De tres amarillos, ¿vale? Tengo el amarillo limón... El... El amarillo... Cadmio... ¿Vale? Y luego tengo un amarillo cadmio un poquito más oscuro. Entonces, bueno, yo en mi caso, pues, he cogido el... El intermedio... ¿Vale? Que sería como el amarillo cadmio, pero un poquito más clarito, pero bueno... El que queráis, ¿vale? Al fin y al cabo, luego lo he mezclado con un poquito de verde... Y ahora con mucha agua... Para que aún así... Para que así también sea mucho más clarito. ¡Vale! 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 Luego, respecto a los azules, voy a empezar primero con el amarillo... Perdón, con el azul ceruleo, ¿vale? Es decir, el tono... El tono clarito. Incluso, podemos mezclarlo con un poquito con... Con el amarillo que nos ha... Si nos ha sobrado amarillo de este, ¿vale? Para que sea un azul que tire a verde, ¿vale? Y vamos a trabajar esta mancha inicial, incluso... Importante... Un poquito ya, aunque sea una mancha muy sutil... Que tenga ya la forma, ¿vale? De la ola, ¿vale? Entonces ya veis que voy trabajando con las pinceladitas largas... Aquí al final se van a empezar a notar y como en redondo. Incluso, pues aquí encima del amarillo ya podemos ir también... Tanteando. ¿Vale? Al fin y al cabo he usado el azul... El azul ceruleo, que en mi caso es el más clarito que tengo... Y manchado un poquito con el amarillo verdoso que hemos hecho anteriormente. A ver, la principal elección de... De que escogí... De haber escogido esto... Es que, bueno... Si es verdad... Yo tampoco estoy de hacer muchas marinas, ¿vale? Y, bueno... Igualmente... Yo creo que cuando queremos aprender a hacer algo nuevo, algo diferente... Pues considero que a veces para aprender... Es mucho más fácil coger ese elemento... Y hacerlo, pues como decirlo... Más de forma individual y a mayor tamaño, ¿vale? En este caso, bueno, pues el tema del paisaje marino como elemento principal es el mar... En el caso, sobre todo, las olas, que es lo más complicado, ¿no? Entonces, por ello he cogido la foto de una ola... Y la he trabajado un poquito, pues a mayor tamaño... Porque al fin y al cabo... A no ser que hagas una marina muy grande... Para que en la que sería el paisaje tengas olas de este tamaño... ¿Vale? Serían mucho más pequeñas... Entonces, bueno... Es como un poco el estudio de ver cómo es una ola... Qué efectos y cómo trabajarlo... Un poquito mayor tamaño, ¿vale? Entonces, como también es verdad que el tema de las marinas son bastante complicadas... Pues bueno... He considerado oportuno empezar un poquito desde el nivel un poquito más inferior... ¿Vale? Por ello he escogido esta ola... ¿Vale? El próximo día haremos ya una marina en sí... Y entonces, bueno, mira... Lo bueno de haber usado el azul cerulio... Aquí en la ola con un poco verde... Voy a usar el azul cerulio solo... Para pintar lo que es el mar en calma... Que hay aquí en la parte superior... Vale... Vale... Incluso... Podemos usar ahora el cerulio también solo... Para ir tanteando... Ya un color más oscuro en la ola... ¿Vale? En algunas zonas... Y bueno, también así vamos viendo... Dónde está la... Dónde empieza el serial a la máscara... Dónde está la... Gracias. Luego aquí, ahora que me doy cuenta por ejemplo, a ver si se consigue apreciar aquí en algunas zonas me quedó la espuma muy recta, entonces lo que voy a hacer ahora con el pincel y agua solo como limpiar, quitar un poquito de azul vale que haga efecto difuminado así luego incluso cuando quite la la máscara no va a quedar ese blanco tan perfecto vale, no sé si se va a llegar a apreciar lo que intento deciros a ver si consigo que me enfoque la cámara aquí aquí vale, que veis la línea del lápiz, ahí está la máscara, entonces aquí con agua he quitado un poquito el azul y aquí también voy a quitar un poquito el azul vale hace una tontería pero así en algunas zonas pues la espuma no va a quedar tan recta y así va a dar el efecto de pues estas zonas que está más salpicado y que hay un poquito de viento y la espuma como que se lleva el agua vale eso podéis hacerlo un poquito aleatorio bueno, ya que el cielo está seco y esta capital azul que hemos hecho también vamos a ponernos con la montaña el tema de la montaña yo la veo un poco tono grisáceo verdoso incluso un poquito marrón incluso podría tener un poco de tono rojizo vale, entonces pero bueno como queráis yo como base como la voy a aplicar he cogido gris vale he cogido gris y lo he manchado con un poquito de verde yo en mi caso he cogido el el savia vale, pero bueno que queráis vale, para que sea un gris un poco verdoso vale voy a dar una capa fina y tantear un poco a ver el color luego nada la montaña en sí no he hecho no no tengo dibujo así que el área a mano alzada y como salga vale lo hago directamente con el pincel así que bueno no deja de ser una montañita sencilla y de en el fondo vale un poquito pues de segundo el segundo plano luego por ejemplo un poquito parecido a lo que estaba comentando aquí del agua aquí pues ahora con agua con el agua el pincel y con bastante agua pues eh quito pintura vale aquí voy a quitar pintura casi no se nota porque eh el color de fondo está muy clarito ahora voy a oscurecerlo un poquito más bueno me ha gustado como ha quedado este gris verdoso vale así que yo en mi caso pues será el que el que use entonces aquí pues voy a dejarlo vale sin pintura entonces nada aquí lo uso con el pincel lavado con agua pues vamos a absorber incluso pues con el papel vale quitamos un poquito más bueno bueno esta zona le voy a meter más gris vale para que no sea tan tan verde y aquí es un poquito por lo mismo vale lavamos el pincel y seco para que absorbemos el agua lo secamos en el papel y y y y y y y Gracias. Gracias. Bueno, ya viste lo que hice aquí, ¿vale? Muchas veces también se hace eso, que echamos el color oscuro, ¿vale? Se echa el color oscuro y luego se va quitando con el pincel, eso tiene que haber agua, ¿vale? Entonces con el pincel lavado y seco, pues el pincel va a coger el agua que tenemos aquí, entonces por lo cual se va a llevar el color, ¿vale? Entonces de otra manera de sacar algunas zonas blancas es mucho más fácil eso, ¿no? Echar el oscuro y luego quitarlo que ir solo poniendo, ¿no? Intentando dejar el blanco o tal. O como hemos hecho aquí, ¿vale? De pintar y luego quitar la pintura o en el agua. Bueno, pues nada, vamos a ir continuando pues con la ola, ¿vale? Cuando seque un poquito la montaña podríamos incluso matizar un poquito pues el cielo, ¿vale? Si quedó muy sutil, podríamos luego pues a lo mejor oscurecemos algunas zonas. Así que bueno, nada, vamos a meternos con lo que sería la ola, ¿vale? Vamos a ir ahora metiendo ya los colores oscuros, ¿vale? Los colores claritos. Aparte de pues la regla de siempre del color claro oscuro y pues también nos sirve un poquito también para tantear la forma, los colores, etc. ¿Vale? En este caso ahora para el color oscuro ya voy a coger el azul ultramar, ¿vale? Voy a coger el azul ultramar. Y de primeras también pues el color ultramar, pero con mucha agua para que sea clarito. Y también sigo con el... con la pincelada así alargadita, ¿vale? Porque así también parece que no, pero entre rayita y rayita se verá un poco el color de abajo, ¿vale? Incluso aquí le voy a meter un poquito de gris. Hago una pinceladita así un poco gris. Hago una pinceladita así un poco de 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 gris. nosotros podemos hacer alguna manchita con el azul muy 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 diluido vale muy diluido pues vamos a por ejemplo aquí que tiene con más una mancha de base pero aunque sea una mancha grande seguid haciendo simplemente pues así con rayitas ¿vale? aquí que me quedó una mancha muy grande voy a echarle un poquito de agua intentar disimularlo un poco más ¿vale? y bueno, ahí va, ahí va y ahora pues nada, podemos coger ultramar más con menos agua para que sea más oscuro ¿vale? incluso también tiene algunas zonas que me recuerda un poquito al color grisáceo incluso ¿vale? pero bueno, de momento voy a subir de nivel y voy a coger ultramar pues con menos agua para que sea más fuerte del agua para que sea más bueno, ya está Gracias. Incluso pues ahora Con El azul ultramar con un poquito de gris Vale Pero con bastante agua Vale, para que no sea muy fuerte De primeras, luego ya Podemos hacer lo mismo que el ultramar Coger el gris Bueno, voy a esperar a que seque un poco Vale, porque Le he dado aquí con un poquito del gris, pero He perdido un poquito Lo que es la base de las rayitas Vale, voy a esperar a que seque A que seque un poco Vale Aquí también lo bueno es eso, esperar a que seque Porque así se van a quedar Todas las rayitas que estamos haciendo Entonces bueno, mientras seca la parte Inferior, voy a oscurecer Un poquito el cielo Lo que sería Coger un poquito de ultramar Con mucha agua Y Voy a oscurecer un poquito Lo que es el cielo Alrededor O sea, lo que está cerca de la montaña Vale Hago una raya Ahora cojo agua Vale Y lavo la línea Casi no se nota Pero bueno No se nota en la pantalla Vale Y ahora incluso mojado Pues Vale Vale Incluso también Voy a matizar un poquito Lo que es el agua Vale, el agua de aquí arriba Voy a mancharlo un poquito Con gris El azul El azul ultramar Porque es que veo que queda Como demasiado clarito Entonces lo voy a manchar Un poquito Con gris Vale O sea El azul cerulio El clarito Con un poquito De gris No sea tan clarito Y bueno El azul El azul El azul El azul El azul Gracias. ¿Veis? Así mejor es importante que en cierto modo seque porque así se ven todas las rayitas. Gracias. Bueno. Y nada, pues ahora voy a esperar a que seque y voy a quitar la máscara para ver qué tal ha quedado la espuma de la ola, ¿vale? Incluso pues luego podremos también darle alguna manchita por lo que sería la espuma. Así que nada, voy a esperar a que seque y a ver qué tal ha quedado. Bueno, le acabo de quitar la máscara, ¿vale? Y bueno, pues es un poco lo que os decía de, por ejemplo, ver estas zonas, las vas haciendo directamente con la máscara y pues es mucho más fácil hacer esos dientinos, ¿no? Esas formas que tiene la espuma. En otras zonas, si no, pues podemos coger el color que estábamos usando y pues meternos un poquito más hacia lo que es la espuma, ¿vale? En esas zonas donde haya quedado como más recto y pues... Y luego incluso pues... Pues nada, ahora con mucha, mucha agua, ¿vale? Pues podemos... Manchar un poquito la espuma, ¿vale? Con ese color amarillo verdoso del inicio... En algunas zonas, ¿vale? Incluso tiene como unas un poquito más rojizas, un poquito más cálido... Un poquito, pero tampoco mucho, ¿vale? Porque luego a lo mejor perdemos esos puntos blancos... Incluso ahora el pincel lavado y con agua podemos lavar un poquito ahí, si quedó muy marcado... ¿Vale? Incluso pues con el azul del agua meternos un poquito más... ¿Vale? Y bueno, pues nada, en principio estaría aquí... Luego pues incluso aquí pues podríamos... Incluso pues hacer que en algunas zonas se meta un poquito más el agua, etcétera... ¿Vale? Y bueno, pues nada... Hasta aquí nuestro primer acuarela relacionada con las marinas, ¿vale? Y bueno, nada, pues sería un poquito pues la ola... Espero que os haya gustado y que os hayáis animado y ya me enseñaréis vuestros resultados, ¿vale? Así que nada, nos vemos en las clases. ¡Chao!